Hola Ginotero, el día de hoy vengo a compartir una información muy importante con todos ustedes y eso en base a que escucho muchos conductores de que todavía siguen operando e incluso haciendo el cambio de marchas al oído, entendiendo de que esperan de que el motor alcance un cierto nivel de sonido y con ello el conductor haga la pasada de cambios. Te vengo a contar también que eso actualmente ya cambió, pues nuestros camiones actualmente tienen un nivel de ruido muy bajo y si nosotros hacemos este tipo de operación de hacer el cambio cuando el vehículo me pida porque siento que el ruido del motor ya es suficiente y por ende tengo que hacer el cambio, pues vamos a estar haciendo una mala operación. Mi nombre es Rosmar Tirado, soy Master Reverb de Gino Perú y el día de hoy vengo a compartir contigo nuestro vídeo denominado Rangos de operación de tu bus o tu camión Jeep. Dentro del tacómetro, que es el instrumento que nos brinda información de revoluciones del motor o velocidad del motor, tenemos datos muy importantes como son considerar y conocer el rango de torque, el rango de potencia, también vamos a encontrar en qué rango podemos utilizar nuestro freno auxiliar y también tenemos una zona roja que por ningún motivo deberíamos operar en esa zona. En lo que respecta al rango de torque, el rango de torque tiene una amplia zona de operación más o menos entre 1.000 y 1.400 revoluciones y el rango de torque nos permite aprovechar la máxima fuerza que nos entrega el motor. Por el otro lado tenemos el rango de potencia que es un poquito más reducido pero que llega a un punto máximo donde nosotros podemos aprovechar la potencia del motor y la potencia nos puede ayudar al momento por ejemplo de hacer un cambio cuando estamos rebasando un vehículo o también al hacer un cambio cuando vamos en una subida, entendiendo de que el cambio de marcha en una zona plana sin carga es muy distinto cuando vamos en una pendiente positiva. Entonces cuando vamos en una pendiente positiva con carga, sí es importante considerar utilizar el rango de potencia para pasar a la siguiente marcha. Del mismo modo tenemos también el rango entre el final de la zona verde y el inicio de la zona roja y es el rango correcto y recomendado para el uso del freno auxiliar. Siempre recomendamos 200 revoluciones antes de la zona roja como punto máximo para utilizar los frenos auxiliares. Y la zona verde que normalmente llamamos zona económica, más bien es una zona de operación correcta. Significa que luego que yo elegí una marcha y estoy en una zona plana o estoy ascendiendo una pendiente positiva, mi puntero del tacómetro debe permanecer dentro de esta zona para poder aprovechar al máximo el torque del motor y también economizar en lo que respecta a consumo de combustible. Muy bien Ginotero, con esta información vamos a ir mejorando mucho más nuestra operación, haciéndolo mucho más eficiente y también mucho más segura. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, activa la campanita aquí en nuestra página de YouTube de GinoPerú para que cada vez que tengamos alguna novedad, algún nuevo vídeo, te lleguen las notificaciones. También te invito a visitar nuestra amplia red de concesionarios, a nivel nacional, donde podrás enterarte de diferentes campañas, de nuestros servicios, de repuestos, conocer nuestro amplio portafolio de vehículos, tanto buses como camiones. También conocer sobre nuestro programa de entrenamiento EcoDrive que nos está dando muy buenos resultados. Hemos trabajado mucho con nuestros clientes reduciendo el consumo de combustible y también alargando la vida útil de sus componentes de sus vehículos. Eso ha sido todo por hoy Ginotero, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta entonces!